Proyectando, solo temas a la pena, ñanito Mírame, escúchame, respóndeme esta pregunta ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Te necesito, ven a mi lado, quiero caminar junto a ti Quiero un abrazo, extraño tus besos, soy como si un rojo tu amor Te necesito, ven a mi lado, quiero caminar junto a ti Quiero un abrazo, extraño tus besos, soy como si un rojo tu amor No te vayas, yo te quiero Sin ti me voy a dormir Abrázame fuerte Por favor Abrázame fuerte